Artesanías de Colombia, ganadores de los premios LATAM Digital. ¿Qué se siente? Uy no, una felicidad inmensa, un sentimiento de gratitud por habernos encomendado a esta misión y felices por los artesanos, realmente esta es una dedicación para ellos, para su trabajo y que son nuestra inspiración diaria, entonces estamos felices, felices, contentos, agradecidos. Bueno, ¿qué se llevan de los premios? Bueno, pues muchísimas experiencias, mucho aprendizaje, creo que acá uno cree que el proyecto es grande, enorme y creo que tenemos muchas opciones de crecer más y ser mucho más grandes y llegar a más personas, entonces eso como que lo inspira y lo anima a uno. Bueno, así es, Artesanías de Colombia, ganadores de los premios LATAM Digital, esperamos poder contar con ustedes en una próxima edición y felicidades, presuman ese premio, gócenselo y bueno, muéstrenlo, muéstrenlo, muéstrenlo a cámara. Eso es, listo, gracias. Gracias.